Dios, de Dios, nacido del Padre, naciste de tu más antigua sombra en el primer soplo, y antes, mucho antes que todos los siglos. Luz de luz, sombrío y luminoso en el amanecer del mundo, bello en la luz de la belleza que nació antes, murió y resucitó mucho antes por todos los siglos. Dios, de Dios, hijo único en el único vuelo posible, cuando la belleza de lo imposible se hizo carne, soplo y carne en cada uno de nosotros, y fue al fin sabiduría, fue carnal, costumbre, fue de soplo en soplo, la más ambigua, el prodigio de la primera y última sabiduría. Luz de luz, sombra que ya viene, paso a paso ya se aleja, carne, sí, vuelo en la carne, o sombra que ya estuvo y ahora viene. ¡Bellísimo el que aún es reflejo y solamente espejo de su más profunda ausencia! Bendito el que no vuelve, sin embargo, todavía no vuelve, aunque el impulso de su vuelo es luz de luz, resurrección en aquel antiguo soplo, belleza de aquella luz indomable, carne de luz, sí, carne de luz, alegría del hijo único en el arrebato del único vuelo posible, cuando la belleza de lo imposible se haga carne, una vez más, en cada uno de nosotros.